Hola, muy bienvenido a otro video de mi canal, yo soy Gladys Nees, y feliz año nuevo para ustedes y toda su familia, que sea un menú muy bueno, lleno de cosas buenas, y también mucho crochet. Bueno, hoy a veces vamos a empezar a hacer la parte de la falda de nuestro vestido. Chicos, yo quiero decirte que, perdón, si el vestido no salió por completo, han de cerrar el año, pero no fue posible. Yo no tenía tiempo para hacer todo, todos los videos y hacer todo también por cuenta de cambio de casa. Yo siempre hablo de esto porque yo sé que mucha gente sale y gana ahora a mi canal y no lo sabe de los motivos de las cosas que estoy viviendo y porque muchas veces mi canal no está con la misma cantidad de videos, la misma cantidad de conteúdos y todo más, ¿sí? Bueno, pero vamos a hacer. Nosotros ya hicimos la parte de las copas busto, ese detalle que se quede hermosito, ay Dios, como quede hermoso, ya hicimos la parte del escote, esa parte de acá, ya hice la espalda, como les dice en otro video. Mi lateral yo seré cosiendo con punto deslizado, mira, mira como se ven hecho mi cerrado, ¿sí? Hoy nosotros vamos a trabajar la parte de la falda, ¿sí? Empezar a hacer la falda, porque para la falda tiene muchas cosas que podemos hacer y que necesitamos hacer. También lo puedes lograr un poquito diferente. Si te gusta las faldas irregulares, la puedes hacer. Si te gusta que se quede con unas irregulares para ese lado o para otro lado o para la espalda, hazlo como te gusta más. ¿Sí? ¿Es posible? Sí. Les recuerdo cómo hicimos las disminuciones en el escote en esta parte también. Bueno, para hacer ahora, yo quiero pedirte que por favor regalame tu like si te gusta, comparte en tus redes sociales y nosotros tenemos una playlist completa con todos los videos en español de mi canal. Incluso este que están mirando ahora. Yo voy a poner el link en la descripción de este video. Es primer link de este video. Es para nuestros dos repasos de todos los videos en español. Bueno, bueno, vamos a hacerlo. Yo estoy trabajando con el hilo blue o azul, no sé cómo es que es mi país. Pingüín, Mew, Mew, no sé cómo es que dice en tu país. La color es 501. Es un hilo de 148 tex, que viene con mil metros de rodillo. Es un hilo más delgadito, mira. Es un hilo más delgado. Estoy trabajando para hacer el hilo blanco, Clara Mew. De círculo, de círculo. 151 tex, ganchillo 1.25 milímetros. Y acá dice también en español otras cositas más que yo no sé lo que saben. Mira, si esto comprende lo que estáis, escúchalo acá. Dime lo que se parece, ¿sí? También yo sé que los círculos se encuentran en otros países, no solamente en Brasil, ¿sí? Podemos encontrar en España y también en otros países de América Latina. Bueno, estoy trabajando con hilo blanco y utilizando como son los hilos más delgados. Ustedes son solamente 1.25 milímetros para trabajar. Vamos, vamos. Ahora yo voy a poner mi hilo blanco para este lado. Y me voy a trabajar con el hilo blanco. Un momento. Volviendo. Bueno, yo voy a utilizar el hilo blanco para hacer la parte de... Ahora vamos a hacer... Recuerda que hicimos este con la parte de unión para nuestro vestido. Y abajo también lo voy a poner otra vuelta de esta. Solo una pequeña diferencia. Yo hice acá la vuelta de puntos altos acá. Y después le hice la vuelta acá. Y volví haciendo los puntos palomitas, ¿sí? Haciendo unos puntos palomitas. Ahora en la parte de la... Para empezar la falda, lo que voy a hacer es la vuelta de puntos altos. Después le regalo una vuelta de palomitas. Y por último le hago una vuelta de puntos altos. Una cosa muy, muy, pero es muy importante, es que tienes siempre que hacer la misma cantidad de puntos altos. ¿Por qué necesitas la misma cantidad de puntos altos? La primera vuelta de puntos altos que voy a hacer acá, digamos que tenga 80 puntos. No es lo que... Yo sé que no es lo que voy a tener en mi vuelta. Pero hace la primera vuelta de puntos altos que necesitas. Digamos que sea 80 puntos altos o 90. No lo sé. Y después le hace una otra vuelta. Vamos a hacer la vuelta de palomitas. La otra vuelta de puntos altos con mis temas arriba. Tiene que tener la misma cantidad de abajo. Porque si tiene menos puntos altos, se quedará con un ajuste. Y no sé si es lo que te quieres o si no quieres. Si le pongo más puntos altos, se queda como en un volante. Para hacer nuestra falda, nosotros vamos a trabajar la parte de las florecitas. Y también es importante que tengas una cantidad de puntos múltiplo de 2, 4, 6, 2, 2, 10, 10, etc. Hasta delante, ¿sí? Lo más importante es que sea así. Y para hacer nuestra falda. Hay cositas que yo voy a decir cuando estemos haciendo, ¿sí? Yo voy a poner mi hilo blanco abajo. Ay Dios, mi espalda. Hilo blanco, cantillo. Si no sabes cómo hago, pongo mi cantillo abajo de hilo. Le regalo una vuelta completa. Se queda así. Vengo a mi hilo. Y desajo así. Es mi nudo inicial. Bueno, yo vengo en mi lateral. Yo hice el acabado con punto deslizado. Donde quiero empezar es de acá. Buenísimo. La emprendo de acá. Es bueno también porque puedo poner todos mis hilos que tengo para hacer el acabado en este punto. Punto bajo para empezar. Uno. Dos cadenitas. Y como yo hice, solamente son tres puntos altos por cada hojita que hicimos. Dos. Y tres. Si le pongo los cinco, se queda muy grande. Se queda una cantidad muy grande. Se queda como un volante. ¿Sí? Y así lo voy haciendo hasta el final. Yo voy a hacer toda mi vuelta. Y recuerda también de poner tres puntos siempre en todos ellos. ¿Sí? Y así lo vamos haciendo hasta el final. Cuando llego al final, yo le hago cuantos puntos hice. Voy con ustedes haciendo la parte número dos. La parte número dos de cebillo con los palomitas y después una parte de puntos altos nuevamente. Y así sigamos haciendo hasta llegar a falda. Que es donde voy a decir a ustedes las cositas que me recuerdo. Y también otras que voy a ir recordando. Creo que la próxima semana, nosotros hacíamos mucho más crochet. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Le voy haciendo así hasta llegar al final de mi vuelta. ¿Sí? De este modo. Cuando llegue al final, yo vuelvo con ustedes haciendo como sigue. Bueno, chicas. Ya hice toda mi vuelta de puntos altos. Acá yo cerré con uno punto deslizado. Y ahora me pienso hacerla mi vuelta número dos, que es la vuelta de palomitas. Para hacer mis palomitas, yo que voy a hacer es muy sencillo. Yo tengo que llegar al primer cadena. Listo. Le hago uno, dos, tres cadenitas. Y en mi primer punto de base le hago uno, dos, tres, cuatro puntos del mismo punto de mi base. Vengo el primer, voy a dar mis tres cadenitas donde empecé. Voy a dar esa que tiene quedado. Y le hago acá. Esta cadenita es para cerrar mi punto. Y ahora le hago uno, dos, tres cadenitas. Uno, dos, tres. Que no hago. En este le hago uno, dos, tres, cuatro y cinco. Le hago así. Vengo acá. Vengo allá. Vengo acá. Vengo allá. De cero con punto deslizado. Cadenita ya será de punto. Uno, dos, tres. Son cuatro cadenitas, ¿sí? Uno, dos, tres. Que no hago. Y acá le hago uno, dos, tres, cuatro. En este le hago punto palomita. Mire bien una cosa. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, más 5 con este que no es la cadena y mi cadena es el punto y así se queda mi vuelta yo voy a hacer todo mi vuelta cuando llego acá le hago punto deslizado para cerrar bueno mira una cosa mira que yo uno dos tres puntos no le hago y le hice tres cadenetas de espacio entonces cuando yo venga a hacerla a mi vuelta de puntos altos que es la próxima no voy a tener problemas porque ya tengo misma cantidad correcta de cadenitas si ese quieres también puede poner cintas hacia adentro que se quede hermoso con una cinta de color que te gusta también puede ser nuevo punto de palomitas pero punto que se queda bueno a mí yo hice puntos palomitas porque me gusta mucho que se queda con un relieve es muy bonito es un detalle a más bueno cuando hacemos esta vuelta volteamos haciendo la vuelta de puntos altos hacia adelante después de esta lo que vamos a hacer ahora y que yo quiero que ustedes mire el tipo de falda que quieres poner en tu vestido existe original el corto tiene una falda no mucho ancha si quieres puede ser una falda largo muy con un largo muy grande que tenga un ancho muy bar muy grande también o lo puede hacer muy justo como te gusta él también te puede poner salas de salas de tepa yo no sé cómo se llaman yo voy a poner las imágenes de la falda cuando llegue al punto de la falda si yo no sé cómo se llaman son faldas que se llaman son faldas que se llaman son faldas que se ponen acá se llaman nesgas no sé cómo se llaman son nesgas en portugués o de panos que tiene el espacio de separación desde con detalles entonces empieza a ser muy muy pequeña y después se va haciendo abriendo espacios y de espacio a espacio se pone nuevamente o no detalle yo voy a poner la imagen para ustedes ahora si nosotros también se puede hacer una falda de regalar a esta lado a este la espalda como te guste es bueno son muchas opciones de faldas en el vídeo de la próxima semana de mañana domingo que el vídeo de cursinho de nuestro pues la nuestra clase de crochet yo voy a ver los tipos de falda y cómo es importante que nosotros conocemos muchos tipos de faldas que sabamos de que siempre tengamos en la cabeza como que podemos hacer ellas o otras porque hay muchas opciones entonces es muy importante porque si yo quiero hacer este vestido largo con tres marías o con las nesgas como yo imaginé también puede hacer justo o sea mirar a una persona puede decir llegar para mí y decir ya yo quiero que me hagas este vestido pero quiero que tenga una falda diferente entonces entonces lo que tengo que hacer es conocer muchas de ellas en principio lo más importante saber cómo lo hacemos es también mucho importante saber cuánto de hilo que vamos a utilizar es lo más importante cuál es la más sencilla cuál es la más difícil de hacerlo cuál utilizamos más hilo cuál utilizamos menos hilo y así lo vamos haciendo si bueno yo voy a cerrar esta vuelta 1,2,3,4 la primera cadena es mi cadena de espacio de cerrar el punto que también va a servir para hacer el punto que tengo que hacerlo que es este donde hago la palomita 1,2,3,4 y así lo hago hasta el final yo voy a hacer mi vuelta por completo y la vuelta de punto alto es muy sencillo chicas solamente un punto alto para cada cadena de mi base e incluso la cadena que hice para hacer mi punto entonces recuerda tenemos que hacer tres puntos de espacio uno punto en esta cadena de mi palomita si así lo hacemos hasta llegar al final yo quiero hacer mi vestido con una falda una falda una esgada yo no sé si lo voy a conseguir hacer porque yo quiero poner así mira yo quiero poner mis florecitas acá y lo despacio le pongo palomitas o también quiero hacerlo yo imaginé hacer con original igual la original también imaginé hacer con una falda tres marías que es muy hermoso y así yo lo haría con un largo mejor también imaginé hacer corto con falda tres marías que se daría más cortito y también se queda bonito entonces es muchas opciones y yo no sé cómo voy a hacer pero yo voy a enseñarte a hacer todas a ustedes si entonces mira muy bien el vídeo de mañana porque es donde vamos a hablar de los tipos de faldas cómo se hacen los más fáciles sencillas cómo se puede hacerlo a crochet es lo más importante cuánto de hilo utilizamos para cada uno y cómo podemos escoger lo mejor para cada tipo de cuerpo porque muchas veces llega a nosotros una chica que tiene un cuerpo un poquito diferente y quiere una falda que para ella si queda como si fuera muy grande en su cuerpo o que no le favorece tanto entonces es muy importante bueno vamos yo voy a cerrar esta parte ahora hasta toda mi vuelta y vuelvo con ustedes y empiezan a hacer la pala vamos después de hacer ahora voy a hacer la vuelta de puntos altos y vuelvo con ustedes bueno chicas mira que está listo como que se quedó hermosa hice la como les dice que iba a hacer una vuelta de puntos altos una vuelta de palomitas y una vuelta de puntos altos le hice los tres puntos altos de mi cadena y un punto alto en mi cuarto punto o sea mi primer punto de mi palomita para adelante entonces de una palomita hacia otra yo tengo cinco puntos altos que los tres espacios uno de arriba de este uno de arriba de este si ahora nosotros vamos a empezar a hacer nuestra falda bueno yo elegí para hacer mi falda la falda tres marías o yo no sé cómo se llama en español pero ya es la falda esta que van a mirar ahora el este tipo de falda que yo voy a hacer bueno ya mirado es este tipo de falda para mí es lo más sencillo también es lo más versátil lo que puedo aplicar muchas más opciones de cosas para hacerlo lo que voy a hacer es muy sencillo no 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 un trozo de este de las florecitas una vuelta con este o nuestros de florecitas una vuelta con este nuestros de florecitas está cerrado mi trabajo si yo lo puedo hacer corto o largo entonces esa opción es tuya tuya de cómo que se queda tu falda que bueno vamos a empezar yo voy a cerrar acá y también le voy a decir cómo se hace este es como que se hace para hacer la falda con largo o un ancho mejor es lo más importante vamos ya corté mi hilo blanco y ahora vamos a trabajar con el hilo azul bueno hay cositas para hablar de esta falda de este vestido que a mí me encanta mucho hacerlo también hay cositas que necesitan saber porque para hacerla no es solamente una falda como las otras yo voy a hacer la falda tres amarillas yo no sé cómo se llama en tu país dime en los comentarios por favor cómo se hace este tipo de falda bueno acá yo tengo la base de puntos altos y ahora voy a empezar la falda acá está el minuto de cerrado yo voy a empezar una punto uno punto antes un punto para que se quede bueno delegado punto bajo aquí es mi primer punto de cadena dos tres y cuatro yo voy a hacer con cinco cadenitas yo me ve uno dos tres dos vueltas la mitad de mi primer punto doble la mitad de mi punto número dos y le hago uno dos tres cuatro y cinco vengo a esta base la mitad de uno y la mitad de dos ahora vamos a hacer la segunda parte de mi segunda florecita porque esta pétalo se ve para esta y para la otra bueno como lo voy a hacer es muy sencillo yo voy a seguir quiero que mi falda se quede un poquito más ancha que mi cintura o mucho más ancho que iba a tener que tener mi falda yo quien le digo ahora porque solamente le puedo hacer los alimento en estas vueltas de puntos altos por esto elegí hacer la falda de tres marías porque tengo como fueron hace los elementos de espacio espacio sí entonces y acá donde estoy yo voy a elegir 1 2 en punto número 3 le hago la mitad de 1 la mitad de 2 y la mitad de 3 y así 1 2 3 4 5 volteo en mitad de 1 2 es cero mis puntos yo sé que este vídeo se queda un poquito grande pero es importante que miramos todo dos vueltas y le hago 1 2 que no hago el punto número 3 le hago ahora la mitad de 1 de 2 y también la mitad de 3 bueno si quiero que mi falda tenga un ancho mejor o si necesito que tenga un ancho mejor porque puedo estar haciendo para una chica que esté embragada o para una persona que tenga una cadera muy grande lo tengo que hacer ahora porque mira como son hechas las faldas tres marías yo hice este diseño para que toda la gente lo pueda mirar y lograr su falda con perfección con su vestido con perfección arriba tenemos los copos bustos que ya hicimos que estamos hechos en este espacio son donde se quedan los detalles de la unión con puntos altos y palomitas acá también en este punto es donde tenemos los detalles de palomitas que es lo que cerramos de así si abajo tenemos nuestra falda de este punto a donde estamos exactamente en este punto acá en mi primer en esta vuelta en esta vuelta yo voy a hacer el ancho que quiero para esta falda este ancho tiene que ser un poquito mejor que su cadera si entonces lo que tengo que tomar como base es que como acá tengo el ancho de mi cintura abajo necesito tener el ancho de mi cadera para tener el ancho de mi cadera tengo que hacer los elementos entonces los espacios que voy a poner entre los espacios de punto hojitas es que van a decir el ancho que tengo yo estoy haciendo con dos puntos de base que no hago le hago uno no le hago dos que no hago y número tres le hago como he mirado entonces este espacio que voy a regalar en esta vuelta de las hojitas de una hacia otra yo voy a hacer una cuantidad exacta de florecitas que yo voy a dar solamente ellas de acá hasta acá por 30 centímetros si cuando ya tenga llegado de arriba hacia abajo de acá hasta acá hasta abajo hasta este punto 30 centímetros de florecitas con este lancho que voy a tener porque solamente le puedo hacer los elementos en las vueltas de puntos altos le voy a poner otra vuelta de es como si fuera una tela una tela yo no sé cómo se llama pero es uno pasa cinta si vamos a decir que es un pasa cinta nuevamente en puntos pasa cinta que son la vuelta de puntos altos la palomita y el punto alto yo le voy a poner más puntos por cuenta de que acá yo voy a tener más florecitas que tenía en todo mi lancho todo mi lancho de la cintura si entonces le voy a poner la misma cuantidad le hago una hoja dos puntos que no le hago en la otra le hago una hoja y así le voy a hacer hasta que tenga el ancho que quiero en esta vuelta yo puedo poner más más cerca las hojitas para que me quede más que me quede con más florecitas bueno lo puedes pero que esa parte de este como si fuera un volante como que sea un volante la parte de este volante se quedará muy grande si con un frenzido muy grande y no es tan bonito entonces hacerlo como te gusta y ella acá hasta acá yo voy a tener mi maría número 2 sí que tiene 40 centímetros entonces le voy a poner mi último pasa cinta nuevamente una vuelta de puntos altos una vuelta de palomitas una vuelta de puntos altos y le hago la falda abajo como quieres si quieres también puede ser a tu falda acá si solamente con dos marías yo estoy haciendo una falda tres marías porque puede venir hasta este punto si quieres también puede quedarse un poquito más corto haces con que se tenga solamente 20 está 30 y está acá hasta cerrar el largo que te gusta si es una opción pero siempre yo la cantidad de florecitas que me regala la primera vuelta yo voy a trabajar de arriba hacia abajo porque este punto no se puede hacer elementos solamente se puede hacer como está mirando si yo voy a trabajar con usted de esta vuelta yo espero que tenga conseguido comprender cómo se hace la falda tres marías y lo que yo quiero decir ahora es que solamente le vamos a hacer los puntos si yo necesito cerrar esta vuelta para que mire cómo le hago uno dos tres de cuatro para que mire cómo le hago cerrado porque yo me voy a enseñar cómo se hace el cerrado de la uña del punto cuando yo esté llegando acá si no sé si voy a hacer otros puntitos uno dos número tres la mitad de uno de dos es de tres y así voy haciendo hasta llegar al final a mí me parece que así va me quedar con un ancho con un ancho con un ancho que me gusta entonces se quiere que se quede con una falda con un volumen mejor con un ancho un ancho mejor lo pone más de cerca las hojitas así se queda más volumen mejor lo mismo lo sucede cuando esté haciendo la unión de las de los cuadras de los motivos lo pones más acerca porque se quedan más juntitos este tiene un ancho mejor si se quiere hacer una falda justa lo haces también si yo voy a hacer la vuelta por completo y vuelvo con ustedes cerrando acá o solamente le puedo hacer más unos puntitos y le digo demuestro cómo se hace la unión bueno mira digamos que ya tenga llegada al final de mi vuelta lo que voy a hacer es muy sencillo 1 2 3 4 es imagina que ya llegué al final de mi vuelta si acá le voy a hacer la mitad de punto 1 la mitad de punto número 2 vengo en donde el punto donde empecé que sea este de acá le cero haciendo 1 punto deslizado y para trabajar en circular de 1 2 3 4 y 5 y así le voy a trabajar siempre todos mis vueltas la mitad de 1 ay dios por qué no lo haces la mitad de 1 de 2 de 0 1 2 3 4 5 y le sigo haciendo así tienes una unión perfecta cuando vengas con la otra de ser acá y así hasta delante hasta será el final donde quieres que se quede si hay una cosa que yo me olvidé llevar el que es vestido original de vanesa motoro tiene solamente un volante en la parte de abajo del vestido entonces lo puede también utilizar es la misma técnica de hacer las tres marías para hacer ese hermoso vestido si bueno ahora sí cerró mi vídeo ya saben cómo será mira como que se queda bueno y yo voy a hacer mi vuelta completa solamente le dices cómo se hace solamente me gustaría les enseñar cómo se hace la unión de vestido y así vamos haciendo visitos aquí dios los bendigas y hasta el próximo vídeo